Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Me da muchísimo gusto saludar en el estudio de Fórmula Noticias Tabasco, Ángel Solís Carballo. El licenciado Solís Carballo es presidente del Instituto de Administración Pública del Estado. Hoy viene el informe de este organismo, pero además viene la reunión nacional del sistema INAP. Ángel, qué gusto saludarte esta tarde. Bienvenido hasta tu casa. Gracias Gabriel, gracias Radio Fórmula, como siempre, por brindarnos este espacio. Y efectivamente, tenemos la reunión nacional del sistema INAP en Tabasco. Bueno, a ver, son dos días de intensa actividad, tengo entendido. Sí, son dos días. Arrancamos el 20, con una inauguración y presentando el informe al Consejo Directivo, a la Asamblea, por parte de tu servidor. Y arrancamos con una inauguración del señor gobernador y también con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Qué temas van a tocar? Digo, el informe es relevante porque son muchas las cosas que se han hecho este año o durante este tiempo en el IAP, pero también analizan temas importantes. No, por supuesto. Más en boga, ¿no? Sí, el programa va a estar en dos sentidos. Primero, vamos a arrancar con la parte del informe, donde vamos a dar a conocer a la Asamblea y a los presidentes de los IAPS que vienen. Nos van a acompañar más de 20 IAPS en el Estado, van a estar casi todos los del país, que son 26. Y la idea es presentarles un balance de lo que se ha hecho, como bien dices, en todo el año, ¿no? Nosotros hicimos el lanzamiento del doctorado en gobierno de administración pública, que es inédito porque es en una alianza con el IAPS. También tenemos que egresaron 30 maestros en administración y políticas públicas, también inédito. Fue un evento que se hizo con el señor gobernador, él entregó los diplomas y el Foro Internacional de la Mujer en la Administración Pública, que nos acompañaron ustedes, que tuvimos un aforo de más de 2.200 personas, que eso es muy importante para Tabasco y que además han generado políticas públicas en beneficio de las mujeres y de los jóvenes. Entonces, una serie de cosas, de elementos que daremos cuenta ese día, el día 20, a las 10 de la mañana y posteriormente arrancamos sobre el tema municipalista. Esta reunión del Sistema INAH va a ir muy enfocada hacia los municipios, hay que recordar que este año se renovaron más del 41% a nivel nacional del país, o sea, más de mil municipios. Y la idea precisamente es meternos a los temas torales que va a debatirse con esta reunión, ya en corto, va a haber conferencias magistrales, una por Omar Guerrero, que nos va a hablar sobre el municipio. Y la otra conferencia, esas sí son abiertas, porque ya las mesas de trabajo, donde vamos a estar debatiendo, contrastando ideas con los miembros del Sistema INAH, esas son cerradas. Entonces, son dos conferencias magistrales, una por parte de Omar Guerrero, que es el padre de la Administración Pública, y el otro por el Vicepresidente del INAH, también un académico sólido, que es Ricardo Valle. ¿En dónde van a ser, Ángel? Esto va a ser en el Marriott, en el Hotel Marriott. En el Hotel Marriott. Sí, va a ser el Hotel Sede, 20 y 21. Ajá. Son dos días de intenso trabajo, vamos a inaugurar a las 10 de la mañana y nos va a acompañar el señor gobernador inaugurando el evento. Nada más, aclárame, las conferencias sí son abiertas. Sí son abiertas. ¿Pero en qué horario? Sí. ¿Después del informe? A partir de las 10 de la mañana vamos a tener mesas de registro, a partir de las mesas de registro vamos a empezar a dejar fluir a la gente con sus gafetes y todos, va a haber la oportunidad de registrarse porque va a tener valor curricular la gente que asista a las conferencias. Fíjate que ahora que hablas de lo innovador que tiene que ser el desarrollo local, que van a partir precisamente del análisis de las administraciones municipales, me vino a la cabeza uno de los últimos temas que organizaron fue el de base cero y que le pega directamente a las administraciones, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha definido todavía en qué vendrían el ajuste, el recorte, pues le va a pegar directamente a los municipios, a los nuevos alcaldes. Yo creo que es muy importante, por eso este debate de ideas que vamos a tener y que estén participando constantemente, tú nos acompañaste al evento de presupuesto base cero, fue un evento que rebasó las expectativas, donde vino Jorge Chávez Presa, un experto en el tema y aquí lo importante para nosotros básicamente es estar actualizando a las autoridades municipales, presupuesto base cero no se debe de ver como algo negativo Gabriel, si no es una oportunidad de programar más eficiente, más eficaz y más efectivamente. ¿Y analizar qué te sirve y qué no te sirve? Así es, es correcto. ¿Qué figuras están desfasadas? Ustedes que están tan atentos al desarrollo y la innovación en administración pública, ¿hay figuras ya desfasadas? No, por supuesto. Del contexto político, del contexto de las mismas políticas públicas Ángel. Sí, y programas, programas que también, todo se tiene que medir Gabriel, hay que medirlo, hay programas que no están funcionando a nivel federal, bueno pues tendrá que fusionarse o extinguirse, pero lo importante aquí es que en el caso de los alcaldes vayan más de la mano con el Instituto de Administración Pública, se acerquen, nosotros estamos, se capaciten y sobre todo hay tiempo, estamos hablando de tiempos hasta el 31 de diciembre, va a haber esa oportunidad, esta es una buena oportunidad, esta reunión del sistema INAT para que participen los alcaldes electos en este tipo de eventos. Y con los demás temas, ¿sí ha llegado la gente que va a administrar los municipios en el próximo periodo o la gente que se dedica a trabajar en los ayuntamientos, en el gobierno Ángel? Sí, por supuesto, fíjate que lo de presupuesto base cero que confluyeron más de 640 personas, nos rebasó, vi mucho staff de presidentes municipales electos, vi algunos diputados locales electos y eso nos anima mucho y además nos ocupa al ya ir a la vanguardia en estos temas, nosotros constantemente el equipo se está capacitando, estamos dando talleres de presupuesto base cero constantemente, se siguen capacitando las instituciones, las secretarías, vamos a estar trabajando con algunas universidades también el tema, porque no nada más es con el servicio público estatal y municipal, sino también las propias universidades se tienen que capacitar, el presupuesto base cero viene de la iniciativa privada, de ahí surge, ¿no? Y además que ya se había aplicado, 60s y 80s. Sí, es correcto. O sea, no es una figura… No, 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 Jimmy Carter como gobernador. Si no es algo básico que tienes que ser. Sí, presupuesto base cero, presupuesto en base a resultados y algo muy importante, la planeación, Gabriel. Si no hay planeación, no puedes tener los resultados que quieres, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu carta de navegación? Y en la planeación va precisamente el hecho de que haya capacitación. Me llama la atención que digas que tanta gente entonces de los nuevos staff haya llegado y les haya buscado, porque no nos hace perder el tiempo como ciudadanos en su curva de aprendizaje, ¿no? Porque entre que le agarran la onda los administradores, los que manejan la hacienda, los diputados, perdemos mucho tiempo en avanzar y el país no está para eso. No, 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 ya no se puede improvisar, no se puede tener ocurrencias, tienen que ser cosas medibles, medibles. Y sobre todo, bueno, cada vez nos ha pegado el tema del presupuesto y nos va a pegar con la caída del petróleo, también tenemos la otra parte de la reforma energética que hay que saber aprovecharla, este boom petrolero que está llegando a Tabasco, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar capacitados y actualizados para poder enfrentarlo y sacarle el provecho. No sé por qué me da la impresión de que va a estar 2016 también muy atractivo lo que resta de 2015 en el tema energético desde el Instituto de Administración Pública. Sí, y sabes otro tema muy importante, Gabriel, y te lo anticipo, algo muy importante, tenemos que entrarle a las APP. Ese es otro tema. Es un tema muy importante. Acabamos de publicar en Diario Presente, no se ha podido avanzar en obra pública, ha habido un recorte presupuestal por parte, por ejemplo, de SCT, que es lo que nos pega, la comunicación, desde hace cinco o seis años, pero porque no se han establecido bien los convenios como en otras entidades en donde se han avanzado con la ley de público-privada, ¿no? Asociaciones Públicas-Privadas. Asociación Público-Privada. Y entonces, sobre esto también van a… Sí, vamos a empezar nosotros también a capacitar. Viene una mesa, que vamos a hacer una mesa redonda, que esperamos participar con ustedes, que además siempre están activos y a la vanguardia de estos temas. Vamos a arrancarlo y es muy importante para nosotros el tema, como bien lo dices, porque se pueden hacer obras muy importantes de desarrollo para Tabasco y que además sean de mucho impacto en generación de empleo y sobre todo en crear polos de desarrollo también. Eso es lo más importante. Tantas oportunidades que vienen para el Estado de Tabasco. Yo te quiero felicitar, Ángel, a título personal, porque se renovó el IAP, se le dio un nuevo énfasis, hay mucho apoyo también incluso del gobernador, para que este organismo destaque y para que logre capacitar a toda esta gente que tiene que ver con la administración pública. Es correcto. Que no hay improvisaciones. Fíjate que algo que me han venido preguntando otros compañeros presidentes de los IAPS de otros estados, es cómo le hemos hecho nosotros en dos años y medio de la reactivación para ser uno de los primeros IAPS del país. Y cómo, bueno, hay un líder, el gobernador que es presidente honorario y es consejero nacional del IAPS, está muy comprometido con estos temas de actualización, de capacitación. Él fue consultor, fue docente en el IAPS, los entiende y sobre todo está muy ocupado en estos temas y está respaldando las iniciativas que estamos llevando a cabo como parte del Consejo. Yo creo que es muy importante que siempre un gobernador de un estado apoye estas iniciativas, porque la única manera que podemos sacar adelante cualquier estado es con la capacitación, la actualización y sobre todo hay que abrirlo, no nada más al servidor público. El ciudadano tiene que entender también que lleva una parte de la responsabilidad del estado, la vigilancia, la transparencia, la rendición de cuentas, que es muy importante, pero sobre todo que todos participemos. Yo agradecerte como siempre el espacio, el IAPS Tabasco, pues es la casa de todos los servidores públicos y lo importante aquí es que nos acompañen 20 y 21 en este evento que es muy significativo, es histórico, nunca se ha hecho una reunión de sistema INAPS en Tabasco y además, bueno, en el marco del informe de tu servidor que vamos a dar cuenta de todo lo que se ha hecho, como bien lo decías. Ahí te vamos a acompañar 20 y 21 en el Hotel Marriott a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Éxito y enhorabuena. Muchas gracias Gabriel, gracias al equipo.